Mierda 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 Aquí, en el Teatro Caupolicán, las mujeres de la ocupación de familiares de detenidos desaparecidos trajeron por primera vez una sola para denunciar a la desaparición política, para preguntar dónde están. Eran tiempos oscuros, oscuros como estos. Hoy, 43 años después, retomamos este gesto de rebeldía, tejiendo fuentes, alimentándonos de las estrategias de resistencia y la sublevación creada por nuestras compañeras, construyendo nuevos lenguajes y nuevas formas de habitar, gestos que se oponen insistentemente a las constantes puertas de la cueca larga militar. Otro 8 de marzo, el año 2016, el colectivo Cueca Sola, retomamos este rito, grito de denuncia, encarnando las consignas de poner el cuerpo y hacer política con nada. Bailamos la cueca sola para desprivatizar las memorias. Bailamos la cueca sola deshilachando los relatos hegemónicos. En nuestro gesto está la memoria de las mujeres luchadoras de las agrupaciones en dictadura, la memoria de nuestros pueblos cansantes, la que vendía y beber y sus yeguas, la fuerza popular y resistente, la memoria de la subversión del espacio público, tomarnos las calles por asalto. ¡Adiós, ay, ay, ay! Hoy bailamos por todas las que nos faltan. Hoy bailamos con nuestras compañeras impulsamente canceladas. Hoy bailamos por Emilia, por Nicol, por Mónica, por Grady, por Magdalena, por Joan, por Reinalda, por Paulina. Hoy bailamos poniendo al centro la pregunta por la vida. Hoy bailamos como en 1978. Hoy bailamos como en 2016. Hoy bailamos. ¡Alabanza, compañeras! ¡Bien! ¡Adiós, ay, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!